en 500 mil millones de dólares y tenía como destino Europa. Estaban enviando aparentemente pulpa de mango al mercado europeo. Sin embargo, dentro de estos paquetes estaba camuflada cocaína de alta pureza, valorizada en 500 mil millones de dólares. Acá estamos en un laboratorio que servía con la finalidad de camuflar la droga. Para ello utilizaban estos equipos, un horno a microondas, colorante, balanzas. Consistía en que la droga era molida y era surtida con este producto para darle esta coloración color naranja. Y de esa manera, como han podido ver los paquetes, esos paquetes de 5 kilos aparentaban ser pulpa de mango. Cuatro toneladas de cocaína estaba a punto de ser llevado al terminal marítimo del Callao. Su destino final era Alemania. Sin embargo, la Virandro logró dar un duro golpe contra el narcotráfico. Bueno, en principio yo felicito tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional el esfuerzo y el trabajo en conjunto que ha logrado con éxito encontrar estas cuatro toneladas y detener la posibilidad de que estas personas terminen trasladando esta droga hacia Europa y seguir malogrando la vida de miles de personas. Este camión estaba listo para salir a las calles de Lima. Efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional resguardaron atentamente la zona intervenida. Un lugar rodeado por almacenes en Villa El Salvador, que fácilmente pasaba desapercibido con esta fachada. El valor de esta droga, más o menos cerca de los 500 millones de dólares. Porque en estos tiempos la droga se está valorizando cada vez más por la situación económica. Dos personas han sido detenidas hasta el momento. Un hombre que realizaba el trabajo de carga y descarga y un segundo que conducía el vehículo. En coordinación con la Fiscalía de Crimen Organizado, se ha dado este duro golpe al narcotráfico. Los detenidos van a pasar al Allinandro por 15 días de detención preliminar. Posteriormente el fiscal va a pedir los 36 meses de prisión preventiva porque estamos hablando de una presunta organización criminal. La policía ya investiga aún más para lograr dar con el paradero de las demás personas que conformarían una red criminal.